Vinimos hoy a Coyhaique a presentar el programa global Doctores por el Suelo, cual es una iniciativa de FAO y que gracias a SAG e INDAP estamos implementando en tres regiones del país. El año pasado hicimos el programa piloto en la región de Los Lagos, el cual fue exitoso y pudimos replicarlo este año en las regiones de Valparaíso, en Quillota, en la región metropolitana, en Melipilla y en la región de Aysén intentamos convocar a agricultores de las comunas de Coyhaique, Aysén y Puerto Cisne. El programa se basa en pasar la información a través de agricultor a agricultor. Nosotros como Universidad de Chile somos los formadores quienes les vamos a entregar los conocimientos a los agricultores y ellos van a ser los encargados de difundir la información. Nosotros acá en la región estamos en contacto con SAG e INDAP y ellos son los encargados de buscar a los agricultores. Por ende, si hay agricultores en la zona que están interesados en este tipo de programas por favor contáctense con la Universidad de Chile, puede ser el Instagram FertiSuelo o Suelos de Chile. Así que todos invitados a este programa para hablar sobre la sustentabilidad de los suelos y a mejorar la salud de nuestros suelos que son tan importantes aquí en Chile y en todo el mundo. Un poco de lo que trata esta actividad es que nosotros vamos a tener una jornada de capacitación con los agricultores que consta de la explicación de algunos pósters y ejercicios de campo. Nosotros les vamos a enseñar a los agricultores diferentes propiedades físico, química y biológicas mediante ejercicios que son simples con materiales que pueden replicar desde su casa y la idea es que en esta capacitación nosotros les explicamos los ejercicios, se los enseñamos, que ustedes hagan sus consultas para que después, un mes después, en una segunda capacitación, ustedes les enseñen a sus pares sobre estas propiedades de suelo. ¿Y cuál es el fin? El fin es también promover todo el conocimiento de los suelos en la zona, las prácticas sustentables de suelo y que ustedes les puedan enseñar a sus pares. Cuando se acaba esta actividad, ustedes van a ser certificados por la FAO como doctores por los suelos. Además, después de la primera instancia, se les entrega un kit con todos los materiales para que ustedes puedan practicar, tienen un mes para practicar y después de la segunda instancia usan esos mismos materiales para hacer los ejercicios. Así que, si hay alguien interesado, quedan todos muy invitados a participar en esta actividad.